Fue esta pintura de materia que se usaba en los 60 en París, digamos, burri, tapies, du buffet, y un sinfín de gentes que usaban esta materia tan gruesa, ¿no? Era como una moda, entonces, de alguna manera Tamayo también de ahí, en ese momento, toma algo de eso, ¿no? Y, bueno, creo que hay toda una época en Europa o en el mundo, no sé, que hay una influencia de ese momento, ¿no? De esa estética, digamos. Toledo está en París muy apoyado por Tamayo. Tamayo es quien lo ayuda más y creo que lo lleva a ver a los intelectuales. No creo que haya sido tan fácil para él abrirse una brecha ahí, ¿no? Tuvo la suerte de tener los contactos, pero con su carácter y todo no era fácil, ¿no? Pero él era mudo, no hablaba. No decía una palabra. Y mi papá recuerda en el texto que él pintaba sus manos. Pintaba, dibujaba todo el tiempo cosas y después las borraba y repetía. Y en las mesas y en las toallas. Dibujaba en las paredes como los niños, dibujaba en su pantalón, dibujaba en sus manos, en sus brazos, por todos lados y dejaba. Ah, no, Toledo no lo soporta. Cuando él estaba aquí, pero él no se compraba nada. Y lo ve un día con este frío y un suéter azul, un suétercito azul. Dijo, ¿pero qué haces con este frío así? Ah, pero en mi pueblo son las mujeres que compran las cosas para los hombres. Y digo, bueno, ¿y tú estás esperando que una mujer llegue y te compra el abrigo? Y yo tenía un abrigo, pero demasiado grande para mí. Y dije, bueno, a ver si te queda. Y le quedaba perfecto. Y se fue con mi abrigo. Así. El frío. Hubo un año que en todo el año no salió el sol. De hecho, fue algo lo que me decidió a mí regresar, ¿no? Yo no soportaba tal cantidad de frío. Un frío espantoso, ¿no? Se creaban unas capas de, 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 de hielo transparente. No era como en Nueva York. Allá te andas resbalando en las calles, ¿no? Se había relacionado con una mujer bellísima, bellísisísima, una de las más bellas que yo haya visto en mi vida. Se llamaba Bona de Pisis, que era esposa de André que pierde manguiar. Se enamoran, empiezan a tener una relación, como en el 62. Y Toledo es muy joven. Tiene 15 años menos de edad que mi mamá. Así que no es tan simple como relación, imagino. Porque era un contraste, pues, entre la vida austera que él llevaba, ¿no? Y de Timinez, que, que siempre mantuvo. Y la otra mujer que era, toda... la gente en París, ya digo, en Francia, ignoraban la gente de la las atrocidades que el ejército francés cometía en Argelia, ¿no? Había, había un clima muy, 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 muy enrarecido, ¿no? Entonces a nosotros nos veían cara de argelino y nos detenían en cada esquina. Toledo siempre había problemas con él porque él nunca traía documentos en la bolsa y si los traía no los encontraba. Se ponía sumamente nervioso y buscaba y buscaba y no encontraba nada, ¿no? Y el policía gritando sus papeles y sus papeles. Y yo trataba de explicarle, mire, somos estudiantes, somos mexicanos, sí, 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 pero los papeles de él. Y él no los encontraba, ¿no? Finalmente dijo, lárguense, dijo el policía, ¿no? Y dio, Francisco dio dos pasos y este... y encontró la, 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 la carta de residencia, que era una carta roja, ¿no? Y la saca, pero la, la, la carta estaba toda aluida. Entonces cuando la sacó, se, se, se desparramó así por el piso como naipes, ¿no? El policía aguantó la risa y le, ¡lárguese, no! Y ya era que él recogió su, 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 su carta de y la guardó en su bolsa y continuamos el camino. Y ya. 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 Oaxaca era otra ciudad muy bella y todo el aprendizaje estaba en la ciudad misma, en los retablos, en las pinturas, en las iglesias, el arte popular, en todo lo... Pero no había ni bibliotecas, bueno, o bibliotecas de arte, ni museos, ni galerías. Entonces, pues en un corto periodo empezó a crecer todo, así, ¿no? Por arte magia, pues bibliotecas, galerías, museos, talleres, y todo se ha multiplicado, pues bien, ¿no? Creo que así va. Aproximadamente uno, uno setenta, uno sesenta y ocho, es de color claro, tiene el cabello un poco quebrado y algo largo. Porque aquí pasa diario, seguido pasa por acá, aquí lo vemos. Pues se viste de calzón de manta a veces, ¿no? Con camisa muy sencilla es. Es de cabello largo, no aseado. Y una opinión así exacta de él, pues necesita uno tratarlo, creo, ¿verdad? Para convivir con él más de cerca, para saber su forma de pensar, su forma de ser. Como no, es el máximo representante cultural de Oaxaca a nivel internacional. Ese bebé es Laureana. A ver, ese bebé es Jerónimo. Y estamos en un reventón. Pero la vida era más o menos, bueno, esto es Juchitán, esto es Oaxaca, esto es México, esto es Juchitán, esto es México, esto es Coyoacán. Entonces la vida era como muy... Bueno, yo al separarme de Elisa y de Jerónimo y de Laureana, este, me vine a vivir a Oaxaca. Vivíamos en México y entonces yo me fui quedando con la casa y en una ocasión vino Tamayo y me visitó. Y entonces me dijo, oiga, ¿qué hace usted solo en esa casa tan grande? Lo van a asustar, se lo van a comer los fantasmas. El acervo de gráfica es aproximadamente seis mil grabados y cuarenta mil volúmenes la biblioteca. Tú puedes ir construyendo una historia de la gráfica en México a partir del acervo, pero igualmente hay un recorrido por la gráfica mundial en donde tú puedes tener desde Durero hasta Lechinsky, hasta todos los que estás viendo aquí, ¿sí? En donde puedes recorrer la historia del arte del mundo vía la gráfica. El taller de grabado en el sentido en donde tú estés trabajando un agua fuerte, un agua tinta, tengas acceso al hito, etcétera, eso desde luego quien lo impulsa y lo estructura y lo refuerza es Francisco. Bueno, esto lo que es interesante y que yo nunca antes lo había usado es una herramienta, que es esta herramienta que es un peine para perros, que no es una herramienta de grabar precisamente. El formato es muy bonito, también me gusta este formato, que nunca antes había hecho placas tan largas, pero eso también lo dictó la herramienta, porque es más fácil hacer ese movimiento en una placa larga, ¿no? Así de... En otros grabados sí hay, bueno, más que todo es la cosa de ir cambiando figuras que no me gustan, pero eso están hechos de un solo... de una sola intención. No, 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 no... Cuando se agranda una cosa de repente hay cosas que se vuelven monstruosas y sobre todo si está uno dentro de la pieza, muy cercano a la pieza Esta pieza, por ejemplo, toda esta área se va a ver desde 15 metros de altura Nunca va a haber otra distancia La distancia para ver toda completa va a ser de un puente, 15 metros Entonces, bueno, si quieres ver el techo de esto tienes que subirte hasta allá o allá Sí, el agua va a caer hacia estos dos lados y luego también va a tratar de que caiga de estos dos lados Hay dos, cuatro vertidos Aquí está más alto que allá Siempre he tenido problemas para aceptar ese tipo de proyectos pero al final dije que sí y para mí dos, cuatro metros estaría bien Pero bueno, vamos a, aceptamos el reto Hay una frase maravillosa de un pintor, Waltz Un pintor francés que cuando yo llegué en los 60s Bueno, estaba, era muy conocido, era muy visto Y él siempre trabajó pequeños formatos Entonces él decía que la proporción de la mano es sagrada Entonces todo lo que se haga en esa proporción es sagrado Saliéndose de esa proporción es gimnasia Es como, bueno, la pintura de acción en la cual, bueno, se trabaja con todo el cuerpo, ¿no? Porque se tira el color, se corre por acá, se corre alrededor de la gran tela, ¿no? Esa es la gran gimnasia, ¿no? Lo que hacía Apolo Y este pintor, como Klee, que son de pequeños formatos Siempre el tamaño de, que abarca la mano Ese es el tamaño ideal para trabajar Claro, ellos trabajaban hasta en la cocina, ¿no? Este, mientras preparaba su mujer un café Ellos podían trabajar en la mesa de la cocina Pero bueno, ahora con esto, pues así Sí que es la gran gimnasia Cuando yo regresé a Cuchitán en 1963 Había un lagarto enorme en Cuchitán Que era, que fue cazado en esa época en que yo llegué Y lo lazaron los pescadores Creo que te había tenido como cuatro metros Y lo raro era que pudiera vivir en la laguna Salada Estaba en el estero donde está el agua dulce Y se metía al agua del mar Y bueno, fue una gran expectación Cuando apareció ese lagarto Entonces lo alimentaban Le daban perros ahí, chiquitos, para que se comiera Y por último decidieron mandarlo a México Hablaron a Chapultepec Y entonces lo subieron a un gran camión de redilas Y se les murió en el camino Entonces bueno, para mí ese lagarto Era como simbólico de algo que podía, que iba a suceder A Cuchitán, precisamente todos los abuelos fallaron A Cuchitán, precisamente todos los abuelos La original no fue una obra de encargo Usted dio la pieza, fue hecha Y luego, bueno, sugirieron que esa pieza Se hiciera para un lugar público Hay una pieza, una previa, creo yo Si no mal recuerdo, a la lagartera Que es una pieza más pequeña Como de 40 centímetros por 40 centímetros Entonces esa caja, que era un volumen rectangular Empezó a volverse poco a poco una piel de escamas de cocodrilo Entonces es como un gran cocodrilo o una gran cocodrila Que sostiene otros cocodrilos más pequeños sobre su lomo Ahí está el maestro Fabián ¿Qué podía hacer? Bueno, no es exacto Pero bueno, podía hacer algunos detalles de Gaudí Ahí está la arquitectura y ahí está la escultura ¡Gracias! 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 y pues tolero. Pues apoyo con los stencils, con los dibujos, haciendo los papalotes, los dibujos para los papalotes, los cuadernos, vendiendo en el llago las piezas. Bueno, Tamayo, debo decir que cuando yo participaba en Juchitán, en los años 80, 70, no sé, con la Coseí, y con la Casa de la Cultura de Juchitán, él me decía siempre, ya de esas cosas, póngase a trabajar, usted es pintor, usted no es político, mire con esa voz que tiene, tan chiquitita, que no puede, no va a ser gran cosa. Y bueno, debí de haberlo escuchado, pero pues no, hay algo que me jala para el otro lado. Tamayo tenía, o sea, la edad que yo tengo, pues era, estaba en una época de gran producción, y yo ando tras los drenajes de los pueblos, no sé, como que debería también, es como que son los años que serán, los que serán años de madurez, los años... y yo creo que si no me voy, no voy a nunca hacerlo. Siempre me encuentro pretextos para no trabajar, entonces, que si la hidroeléctrica, que si los presos y todo, pero bueno, no sé, tengo que tomar una decisión muy pronto de alejarme de Oaxaca o quedarme ya aquí. Y no sé. 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 Realmente yo no fui el héroe de el haber expulsado a McDonald's del Centro Histórico de Oaxaca, fueron los pintores los que organizaron todo, yo estaba en Estados Unidos, estaba yo en Los Ángeles viviendo, entonces yo cuando llegué ya estaba todo armado, pero como yo era el presidente de este grupo de Pro Arts, pues yo tenía que estar al frente. Día de votaciones, ayer fue ley seca, hoy todo está cerrado. Digo, ¿quién cree los políticos en Oaxaca ahora? Yo creo que en gran parte es esto. Si me ha encontrado varias gente que no, no va a ir, ¿no? No va a ir, así como que tú... ¿Por quién votas, no? Realmente no hay cantidad de... Ya no digamos bueno, pero sí como que alguien que no haya quedado en una postura tan contradictoria, no, no hay uno solo ahora. Pues yo creo que el gran problema que acarrea la sociedad huaqueña después de conflictos es justo eso, ¿no? La segmentación y la polarización social, ¿no? En la que ese clima de inestabilidad, que finalmente es una estrategia también política, ¿no? O sea, la represión lo que hizo fue llevar la problemática a la clandestinidad, pero todo sigue, ¿no? Todos los problemas son los mismos, la miseria es la misma, los rezagos educativos son los mismos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. El autobús quemándose, pues así estaba la ciudad. Creo que es una foto como casi de película, ¿no? Cuando la ves que no puede ser que... Pero todas las calles estaban llenos de estos autobuses. Las barricadas que tuvimos en toda la ciudad fueron más de 250 barricadas, que crecieron de la nada, crecieron de las comunidades, de los barrios. Quieren mantener el poder a costa de muertes de personas inocentes, para así tener... ¡Pues mucho de mi obra se enfocó en los jóvenes! su enojo, están muy enojados, están muy frustrados. No ven que, aunque estudien, aunque sean universitarios, ¿en qué van a trabajar? Entonces se volcaron a las calles, se volcaron a las barricadas. Tal vez hubiera pensado en un momento dado que Toledo debería de haber sido más enérgico en cuanto a la manera en que se acercó al conflicto. Pero es humano. Yo lo estaba viviendo diario desde otras trincheras, ¿sí? Y él lo estaba viendo desde su trinchera. Hay una inconformidad, como hubo en aquellos años. Ahora, Oaxaca hizo un movimiento, digamos, era como más diverso y menos estructurado. No sé realmente si es la palabra estructurado, pero en Juchitán era como... ¿Cuál sería la diferencia? Pues dispararon enfrente de mi casa, este... En la madrugada, en los momentos difíciles de los movimientos de la APO. Encontramos los casquillos de las pistolas en el frente de la casa. Bueno, pues eso era, no sé si fue un aviso, un borracho que pasó, una pistola que se disparó sola. ¿Qué fue en ese aviso? Yo no podría vivir con un guardaespaldas permanentemente en mi casa cada vez que me muevo. Con la creación de ProWax y nos hablando, digamos, señalando la problemática de Oaxaca, si el agua, si los bosques, si la destrucción del centro histórico. No sé, hay muchos casos que también nos pusieron un poco en una situación difícil, porque por un lado, bueno, hacíamos una difusión cultural, pero también hacíamos una crítica al Estado. Y, bueno, pues eso, la consecuencia es que teníamos que pagarlo. Entonces, sí, bueno, los artículos en los periódicos, en contra del grupo ProWax, el grupo Invento, y todo esto. Entonces, no ha sido fácil, pero, pues bueno, yo creo que... que ya cumplimos 20 años y estamos años y salvos, pues bueno, es ganancia. Oaxaca, bueno, pues, eh, me da igual, o sea, está lejos de la familia, sin, bueno, ante la situación política de Oaxaca, no sé, están solos allá, y, bueno, se me preocupa, pero Oaxaca, Oaxaca no es nada. Oaxaca, iba yo a decir, Oaxaca soy yo, pero bueno, es un poco pretencioso, pero bueno, yo llevo a Oaxaca, yo soy parte de Oaxaca, ya no necesito nada de Oaxaca, donde quiera que vaya, llevo a Oaxaca. Oaxaca, iba yo a ir, yo si humble, o que voy a ir. Artists particularly belonged to one movement, whether it was pop art or postmodern art, or he's of the same age as minimal artists. And then secondly, because the Mexican art scene in the 60s and 70s was rather isolated from Europe anyway. It was a success on a general audience level, but it didn't change, you know, there isn't a Toledo in the collection of the Tate. You know, the British art critics were respectful and they described the work. In a way, this exhibition was perhaps premature. I'm not sure. It might have been just the wrong moment. I might have caught that moment when painting is rediscovering its position and it's rediscovering, you know, a voice, lots of voices. But I don't think that Europe recognize it or that Tukla Gutiérrez recognize it or that Los Pinos recognize it, that there are situations that affect it. It affects him the feeling that he's hurting the repertoire, it affects him the feeling that he's hurting the repertoire, it affects him the feeling that he's hurting the repetition. Sus crisis no son de falta de reconocimiento, sino de sobra de autocrítica. Sus crisis no son de falta de acción. Sus crisis no son de falta de acción. ... ... ... ... ... Óyeme, 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 óyeme. ¡Gracias! 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 Yo no siento nada, yo no digo... En el fondo la pintura son como momentos... No, pues dices, si ya pasó el momento, pues quién lo va a saber, digo, porque si todavía tengo otros momentos en el futuro, a lo mejor son mejores que los momentos que la gente considera que son los mejores momentos. No sé, es una cosa muy vaga, ¿no? Pues el de pintor, esa es la salida que he tenido, ¿no? El civilizado, entre comillas, no sé, el que ha aprendido, oficios, a leer, a escribir, pues eso. Una cosa es el testimonio de uno y otra cosa son los otros, ¿no? Entonces a mí no me interesa... No me interesa a mí... Yo no me intereso a mí mismo, pues, o sea, me aburro, pues, no... Este personaje, no... Los otros son un misterio para mí, yo no soy un misterio, ¿no? Entonces no me interesa... Si me interesan los otros. Por lo demás, no me interesa el juicio de los hombres. Lo único que quiero es difundir conocimientos. Yo solamente informo también a ustedes, distinguidos señores de la Academia. Solamente los he informado. Música ¡Gracias!